¡Hola! Hoy quería contarles que mañana ya sale la revista Tú de diciembre en todo lado, o sea mañana ya la pueden conseguir y es una revista muy cool porque salimos con una catcher que amamos mucho que representó a todos los catchers de una manera hermosa y mejor dicho me parece que la portada quedó muy linda. Si quieren verla, vayan al Instagram de Calle Poche Oficial porque ahí les subimos la foto o al Instagram de la revista Tú. Y sí, mañana... ¡Hola bebés! ¿Cómo están? Quería contarles que en este maravilloso momento estamos yendo al grado de ese polluelo que ven ahí. ¡Qué emoción! ¡Se gradúa! ¡Uhú! Ya le estoy cuidando el puesto a Juan Carlos y a Poche porque las primeras tres filas son de los graduados. Y yo me quería hacer en la primera fila pero nos quitaron porque quería ver muy de cerca. ¡Valentina! ¡Uhú! ¡Valentina! 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 Quiero mostrarles que ya tenemos la revista en nuestras manos y está muy linda y les quiero mostrar por dentro. Esperen No, esperen ¿Dónde estamos? Por aquí, vean Esperen, ya casi No les voy a mostrar bien las entrevistas Pero miren, hay fotos demasiado lindas Vayan y la terminamos ¿Qué es? Quiero mostrarles esta hermosa tortita Que nos acaba de llegar Ay, me quedé sin aire Está demasiado hermosa Mírenla, mírenla Obsérvenla, analícenla Mis bebés, también les quería mostrar esta Que llegó con la vida rica Porque también es de la vida rica Pero esta la mandaron unas cachers Muchas gracias Tienen una letra de ciruno Buenos días, esta hermosa Ahora tengo dos Oigan, les iba a contar algo muy gracioso Y es que ahorita ya llegamos a un almuerzo Y pasó que por la mañana El almuerzo es con Mari Camacho y Las Villa Y Mariana por la mañana me dijo que no iba a poder Y después Laura me escribió Que tampoco iba a poder de la nada Y yo, bueno, seremos Poché, vale Juan Carlos y yo Y después estaba bajando al carro Para, ay, miren, esto me lo dio Poché Después me estaba bajando al carro Y en el parqueadero Apenas salí para subirme al carro Estaba Mariana y me asustó Y, ¿qué? Pues sí, o sea, Mari se iba a ir Entonces yo dije, ay, bueno, Mari sí Y en el carro Mari me preguntó Oye, ¿y Las Villas van a ir? Y yo, no, no Creo que no Me dijeron que nos veamos por la noche Mirenla Mira Ay, miren a ella Mira Mira Y mira Miren, yo pensé que él no iba a venir Porque no me había escrito Y llegó de sorpresa Muchas gracias ¡SURPRESA! 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 O sea, no sé que tú me quieres Entrar en el carro Pensé que ni iba a saber ¿Qué? Pero no sé ¿Qué? ¿Qué? Quería contarles Que acabamos de ir a firmar Todas las revistas Que habían en un supermercado Para que vayan Y la compren Y quizás se encuentren Con la revista firmada Y vamos a tratar De hacer lo mismo En otros supermercados Y también Vimos La revista De Pau Y también está muy hermosa Así que vayan 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 Y todo lo que ven colgando Son cartas Pero acá dice duración 30 minutos Aproximadamente Exposición de arte Y únicamente Por personas que te aman Valor gratis Y apenas Entro Todas las cartas Están puestas O sea La gente las leyó O sea Todos mis amigos Y personas que amo Leyeron las cartas Entonces Todas las cartas Están colgadas Y mientras las veo Las voy escuchando Y esto está muy romántico Hay muchas Esta es la de Vale Miren Miren Hay mucha gente Aquí De verdad Hay demasiada gente O sea No lo puedo creer Ahí está Crim Volando Miren Y a este lado Hay más Esas camisguerras Tengo cara de estúpida En este momento Quiero mostrarles Esto tan divino Que me hizo poche Con un montón De amigos Y personas que amo Y tú entras Y es como Habla Me hizo poche Y es como Luta Y es como Gracias.